¡Hola a todos! Acá en MazamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio del X-Play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy vamos a ir a realizar la misión especial que nos dio la chiquilla del gremio, la delegada, que es contra el Tigre Escolérico. Así que vamos a ir a pelear contra este monstruo insignia del Monster Hunter 2. O no del 2, del 2G, parece que el Tigre es del 2G, pero no me acuerdo bien, pero es de la segunda generación. Vamos a encargarnos de ese feo Tigrex. Ah, por todo quiero decir yo, porque soy la única persona en tu club de fans. Ah, ¿cómo que eres la única fans? Nada que ver. Vamos entonces por el Tigre, se llama... Reto, Tigrex Terrorífico. Reza por mi delegada, pero la fiera no necesita que nadie rece por él. Vamos, carne y leche. La mea combinación. Bueno, el Tigrex, como ustedes saben, o puede que no sepan, el Tigrex es uno de los enemigos más poderosos del juego. Porque es bastante violento para pelear. Y quita harta energía, pero... Como todos los enemigos del Monster Hunter, tiene una debilidad. Y la debilidad del Tigrex es el trueno. Así que si ustedes tienen un arma de trueno disponible, úsenla contra el Tigrex. Se puede romper la cara, las garras, la cola se puede cortar. Así que... Es bastante divertida la misión del Tigrex. Más encima si está con... Colérico ahí, con su virus Magala. Fiera, perdona que te interrumpa así, pero tienes que escucharme bien. El monstruo con el que estás a punto de luchar, ese Tigrex, es un peligroso. Es un peligro, incluso en circunstancias normales. Pero según el gremio, puede que las circunstancias no sean normales. Ese Tigrex tiene un comportamiento extraño. Dicho de otro modo, debes prepararte para lo que sea. Estoy preparado, mijita, no se preocupe. Estoy preparado. Vamos. El mapa, unas potas. Balita para después. Let's go. Le vamos a sacar juguito. Recuerden, si hay enemigo antes de enfrentar a un jefe. Aprovechen y sáquenle extracto. Ahí nos aumentaron la fuerza los gatos. Así que tenemos doble fuerza. Vamos. A lo mejor anda arriba el Tigrex. A ver, un bichito. Puro bicho luminoso. Se me rompió. Pestimontes. Vamos. Oh, ¿dónde estará el Tigrex ese? A la puerta arriba. Esto parece que dan juguito blanco. Oh, se me acabó el amarillo. No. ¿Por acá? Sí, aquí está, maldito Tigrex. Sufre la furia de Zefi. Salud. ¡Salud! ¡Toc! La típica ramita. ¿Ven que es bruto? Así el Tigrex. ¡Bruto! Este es lo primero que vamos a hacer. Lo vamos a arcar. Y eso es importante. Este es uno de los enemigos que con su rugido causa daño. Así que cuidado. La música clásica de Tigrex. Oh, ya llegó. Ya me pegó. Tarán. 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 ¿Dónde hay? Blanco en la cola tiene amarillo. Ya. Ahora. Mírame. Mírame. Oh, estaba muy arriba. Ahora sí. ¡No! Ahora sí. Vamos. ¡Yija! Vamos, Tigrex. Trata de botarme. Trata, trata. Está ahí el detajo igual. Tu cola va a ser la primera que... va a morir. Vamos. Cola. Más encima te voy a dejar paralizado. ¡Ja, ja! Cola. Yo creo que ya te queda poco para paralizar. Se está transformando en Tigrex colerizado. Y ahí le rompí la raga. Mira, mira, fiera, el Tigrex. Ese debe ser de lo que el gremio describía como comportamiento raro. ¿No te resulta familiar? ¿Te acuerdas del Congalara? Obvio que me acuerdo, niña. Ese Tigre se comporta de la misma forma. ¡Ten cuidado, fiera! No le den gomio al Tigrex. Se me ha cagado el cubito. ¡Vuela, bichito! Lo voy a romper en la cabeza ahora. ¡Toma! ¡Vamos! 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 Un juguito distinto. Ahí me dio amarillo de la cola. La cara... ¡No! ¡No! Tenía que haber rodado para adelante. ¡Excelente! No voy a acordar donde está la cola porque ya se me olvidó. No le he roto la cara, así que ese va a ser el próximo paso. ¡Ah! Y la cara izquierda tampoco le he roto la cara. La garra. Ya me queda poquito juguito. Se me ha cagado el cubo. Esa, esa garra me falta. No se dan cuenta. No se cansa este tipo. La cola... Ya. Lo malo que tengo fue el amarillo. Ya debería estar por paralizarse. ¡Oh! Que atrapado en la orilla. Se me ha cagado el mapa. ¡Ah! Lo mató el gato. Me quitó la gloria. ¡Maldito! ¡Insolente! Parece que me faltó romperle una garra. Por lo menos queda al lado de la cola. ¿Cuánto nos demoramos? Recuerden, aquí está el equipo. Tetsukabra con hiedra espinosa. Estaba la misión. Nos demoramos como... Seis minutos y algo. Igual le rompí la cara. Ahí quedó la marca. Quedó la marca de mi... Glade insecto en su rostro. Eso, celebre nomás, gato. La garra del tigrex. A ver. Resistencia veneno más 8. Revestimiento veneno, no. Percepción más 1. Veneno más 5. Hora de comerse. Ya me olvidé. Añadido nuevo destino a la lista de cazamionstruos. Los cazamionstruos encontrarán un nuevo enemigo. El tigrex, supongo. ¡Oh! Escena pregrabada. Algo pasa en la montaña. ¡Oh! Viene saliendo esa niebla negra. ¡Oh! ¡Oh! Se echaron al Jinoga. ¡Oh! 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 Traicionado por su propio amigo. No hay que hacerse cargo de esa neblina negra. Está muy peligroso. Anciano Qatar. Etcétera. Los monstruos de Montesielos han empezado a enloquecer. Es como en el... ¡En la calamidad! Esto es terrible. Rápido, parece que tenemos un invitado Ve a ver de qué va todo esto Ah, el comandante listo Vaya, nos volvemos a encontrar, espero que estés bien Ya volvió este otro Tras darle mucho a la cesera sobre mi equipo y el gremio Ya sé lo que pasa con estos monstruos Pero antes de explicártelo, he traído un amigo Hoy no vengo solo como cazador, sino como emisario del gremio Primero tengo noticias, ¿recuerda el Gore Magala? Los alumnos hicieron todo un descubrimiento cuando llegaron al lugar de la cacería El cuerpo del Gore Magala ya no estaba Para ser exacto, parecía que había mudado la piel Básicamente se deshizo de sus viejos andrajos para renacer como algo más formidable En algún momento el Gore Magala se dirigió a Montecielo Entró a la zona sagrada y contaminó toda la zona con la cólera que hizo enloquecer La cólera Sea lo que sea esa cosa está afectando las capacidades físicas de otras criaturas Aparte de eso, solo sabemos que posee las escamas del monstruo El gremio lo ha clasificado oficialmente como dragón anciano y le ha asignado un nombre único Como aparece en el monte cielo en tiempos de calamidades, lo han llamado como un dios de la montaña Y adivina quién reúne la fortuna y talento siguiente para recibir semejante encargo Yo voy a tener que ir a matar al Shagaru Magala Todos ponen su fe en mí El gran gurú desea verte, te espera en el santuario, tras aquella puerta Oh, el gurú me quiere ver Oh, se viene el Shagaru Magala Querido amigo Bueno, vamos a dejar nuestra entrevista con el gran gurú para el próximo episodio Y a lo mejor vamos a tener que ir a pelear con el Shagaru Magala Pero hay otro enemigo que faltan por derrotar como el Rátaro Así que yo creo que nos vamos a esperar un poquito Que estén súper bien, se está poniendo emocionante esto ¡Chao!